En el Fontanal se vieron las caras el sábado Chiclana Industrial y Club Deportivo Guadiaro en el último partido de la fase regular de Primera Andaluza en un encuentro en el que ambas escuadras se pusieron intensidad y buen juego. El Guadiaro de Sergio Mena mereció mucho más ante un Chiclana Industrial que llegaba a este último envite del curso regular con dos empates a cero ante Tarifa y Los Cortijillos y una derrota en su visita al Balón de Cádiz por 3 a 2. En la primera parte controló muy bien el cuadro granote y dispuso de llegadas y oportunidades claras para haber abierto el marcador, primero con un trallazo al larguero de Bermúdez y luego después un testarazo de Gonzalo que salió fuera por poco. En la segunda parte llegaron los tantos del cuadro local a raíz de dos únicas llegadas que definían Benítez en el minuto 49 y Alba en el 81 de juego. Cabe destacar que Luna Cerezo, el colegiado del encuentro, anuló un gol al Club Deportivo Guadiaro que estuvo muy bien plantado sobre el terreno de juego ante un buen rival que supo aprovechar sus pocas oportunidades. Tras este encuentro el Chiclana Industrial finaliza la liga regular en tercera posición con 38 puntos, mientras que el Guadiaro se queda cuarto en la tabla con 33. Ambas escuadras esperan rivales de cara a la liguilla de ascenso a División de Honor Andaluza al igual que Balón de Cádiz, Club Deportivo San Bernardo y Unión Deportiva Tesorillo. Los equipos a los que se enfrentarán se encuentran en el subgrupo 2 y son, por este orden, Jerez Deportivo, Jerez Industrial, Roteña, Trebujena y Ubrique Unión Deportiva. La Real Federación Andaluza de Fútbol podría hacer público el calendario de los cruces de Playoff de Ascenso este mismo miércoles. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.